Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Les damos la bienvenida a esta emisión de Noticias S&N fin de semana, como cada sábado y domingo. Hoy, 22 de mayo de 2022, saludamos a quienes están en el interior del país, en el exterior, en Estados Unidos, también en Canadá y en las islas del Caribe y en nuestras redes sociales y en YouTube para el resto del mundo. Estamos en vivo justo ahora. Margaret Rodríguez se les acompaña. Buenas noches. En la actualidad, República Dominicana registra 4.377 muertes por COVID-19, lo que indica que el país tiene una de las letalidades más bajas del planeta, afirmó este domingo el presidente Luis Abinader en su discurso ante la Asamblea Número 75 de la Organización Mundial de la Salud. El mandatario afirmó que el éxito del país no es fruto del azar o el destino, sino de una política rigurosa, planificada y adaptada a cada momento. Héctor de la Cruz, con los detalles. En el país se han aplicado 15 millones de vacunas anticovid y los dominicanos tienen sus cuatro dosis del fármaco garantizadas de manera gratuita, destacó Abinader en Ginebra, Suiza. Es necesario revaluar los criterios y mecanismos a partir de los cuales se brinde el acceso de los países en vías de desarrollo a los insumos imprescindibles para que éstos puedan continuar avanzando en la erradicación de la pandemia y controlar su impacto a nivel doméstico. Indicó que los profesionales de la salud, a los que se les estará eternamente agradecidos por su trabajo, fueron fundamentales durante esta pandemia, que hasta ahora ha registrado 581 mil cuarenta y cuatro contagios con 576 mil seis recuperados. Todo esto ha sido posible por el comportamiento responsable de la ciudadanía al asistir de manera cívica a recibir sus dosis de acuerdo al plan de vacunación establecido, a una estrategia de vacunación casa por casa y al despliego masivo de puestos de vacunación equivalentes a uno por cada cinco mil personas. El mandatario destacó que el buen manejo de la emergencia sanitaria les ha permitido ir recuperando la economía a un ritmo muy alto. La Organización Mundial del Turismo reconoció recientemente a la República Dominicana como el primer país en el mundo en lograr la recuperación total del turismo tras la pandemia. Aseguró también que su gobierno se propone antes que nada garantizar la sostenibilidad del sistema de salud con una administración eficiente y honesta de los recursos públicos. Para el año 2022 aumentamos el presupuesto de salud en una suma similar al 0.4 de nuestro Producto Bruto Interno, no obstante, aún reconocemos que este monto es insuficiente a nuestras necesidades y reiteramos que cualquier reforma fiscal de la República Dominicana, uno de sus objetivos debe ser aumentar el gasto público en salud. Luis Sabinadera explicó que aproximadamente el 98% de la población dominicana tiene por lo menos el seguro básico de salud. En ese sentido, es necesario señalar que desde que llegamos al gobierno dominicano en agosto de 2020, hemos incluido 2.3 millones más de ciudadanos al seguro básico de salud por medio del estatal Servicio Nacional de Salud, Senasa. Digo también que para asegurar una paz sostenible y duradera, es necesario garantizar el acceso universal a la salud, especialmente a los países más necesitados. Abinader concluyó su discurso diciendo que República Dominicana como Estado miembro de la Organización Mundial de la Salud trabajará junto a ella por un mundo más justo y más saludable. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Continuamos en el sector salud, de la positividad diaria del COVID-19 se registra este domingo en 6.03%, luego de procesar 1.676 muestras por primera vez en las últimas 24 horas, resultando 101 casos positivos, colocando en 640 las personas con el virus activo. Las autoridades de salud pública no reportaron defunciones, por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.377, con 0.75% de letalidad. La ocupación hospitalaria se encuentra en 1.3%, mientras las unidades de cuidados intensivos se encuentran en 0.2% sin ventiladores en uso. Hasta la fecha en el país se han reportado 581.351 casos, de los cuales 576.334 se han recuperado. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que hay que esperar que sigan apareciendo casos de viruela del mono, una enfermedad que se ha detectado en los últimos 10 días en 12 países, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no han podido establecerse. La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela del mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos, señaló la organización en una nota epidemiológica. Las autoridades sanitarias de Florida, Estados Unidos, detectaron un presunto caso de viruela del mono en el condado de Broward, en el sur de este estado, anunciaron este domingo. El gobierno anunció un vasto programa de subsidio al sector avícola nacional para garantizar producción y estabilidad en los precios de la carne de pollo. El anuncio se hizo en el marco del inicio del programa El Gobierno en las Provincias, una iniciativa que busca acercar las ejecutorias de la actual gestión a la ciudadanía, escuchando sus reclamos y encaminando acciones para dar respuestas. Aris Beltré realizó un recorrido y nos amplía esta información. En la siguiente historia. Previo al anuncio del subsidio al pollo, desde las primeras horas de este domingo, los funcionarios se salieron a las calles, donde encabezaron encuentros con los comunitarios. Según explicó la vicepresidenta Raquel Peña, el programa tiene el propósito de conversar sobre la gestión y ejecutorias de los proyectos del gobierno. Por instrucciones del presidente Abinader, que ustedes saben que está fuera del país, cumpliendo con otros compromisos propios de la nación, pues estamos en esta gran jornada nacional para dar seguimiento y nosotros poder poner tanto el oído como el corazón y todos los sentidos más cerca del pueblo dominicano y poder entonces garantizar que las ejecutorias del gobierno central cada día sean más transparentes, pero más eficientes. Después del levantamiento que estamos haciendo, como dije, en 45 puntos diferentes, ministros, directores, acompañados de los diputados, de los regidores, de las autoridades de cada una de esas provincias, viene entonces al chequear obra por obra, promesa por promesa, porque, como dije, el gobierno de Luis Abinader le cumple a la gente. Desde aquí se van a dar respuestas importantes, contundentes, datos, cifras, se van a comunicar proyectos, se van a adelantar para que ustedes conozcan el nivel de ejecución de algunos presupuestos y algunos planes que tiene el gobierno para satisfacción de la ciudadanía. Un equipo en el Palacio Nacional y nosotros en la geografía dominicana. En el marco de los encuentros de este domingo, el ministro de Industria y Comercio dijo que el subsidio al pollo será por más de 700 mil millones de pesos, con el objetivo de mantener la estabilidad y garantizar la producción. Hemos estado en negociaciones, en conversaciones, con el sector productor de pollo nacional, con una instrucción directa del presidente de apoyar la industria nacional. Y en esta semana estaremos cerrando un subsidio por los próximos tres meses para que el precio del pollo se mantenga estable ante el aumento de la materia prima, que es el maíz. Para poder producir el pollo, que como quien dice es ensamblado en más de un 80% por la alimentación, es en base al maíz, pues entonces estamos subsidiando el maíz para que el precio del pollo, de los huevos y de la carne en sentido general pueda paliarse y mantenerse a como está. De inmediato, las reacciones de la población con el tema no se hizo esperar. Al pueblo le beneficia eso muy bien, muy bien, porque está demasiado alto. No, mucho mejor, porque lo que queremos es eso, que el alimento llegue a cada hogar de cada dominicano barato. Por su parte, los líderes comunitarios dieron el visto bueno a las iniciativas al tiempo que dijeron tener la esperanza de que sus inquietudes y sugerencias sean tomadas en cuenta. Aris Peltré, Noticias SN. Continuamos con el tema. En el municipio de Santo Domingo Este, el encuentro fue encabezado por el ministro de Turismo y otros funcionarios, que tras las peticiones de los representantes de diferentes sectores sociales de esta demarcación, prometieron el inicio y la terminación de decenas de obras que mejorarán la calidad de vida de los municipios. Dentro de las ejecutorias, el gobierno informó este domingo que dispone de unos 17 mil millones de pesos para la construcción de obras en la provincia de Santo Domingo, incluyendo este municipio que es el mayor tamaño. Gabriela Andújar estuvo presente en la actividad y nos cuenta más en la siguiente historia. Teniendo contacto directo con los residentes del municipio de Santo Domingo Este, los funcionarios tuvieron un cara a cara con los líderes comunitarios que asistieron a uno de los encuentros que de manera simultánea organizó el gobierno en distintas demarcaciones. A pesar de que al asumir el poder fueron muchos de los espollos encontrados, el ministro de Turismo afirmó que realizan este tipo de actividades para dar respuestas a las diferentes necesidades en todas las provincias. Lo que está sucediendo hoy aquí es la muestra clara de la nueva forma de administrar los bienes públicos. Escuchando, escuchando lo bueno y lo malo, consensuando y buscando las oportunidades de mejora, en este caso en la provincia de Santo Domingo Este. Al reconocer que un año y nueve meses de gestión no son suficientes para solucionar los problemas del municipio más grande, David Collado aseguró que trabajan arduamente para en los próximos meses entregar algunas de las obras proyectadas en esta demarcación. Los 17 mil millones en obras que está ejecutando Obras Públicas y el Ministerio de Turismo son una señal clara de que el presidente Luis Salinader tiene el deseo, la entrega y la voluntad de hacer un cambio real y radical en la provincia de Santo Domingo Este. Durante el encuentro, los representantes comunitarios pudieron externar sus necesidades, dentro de las que se encuentran mayor electrificación, asfalto y bacheo, la construcción de otras entradas en la marginal de la autopista Las Américas que conecten con los sectores colindantes, entre otras demandas. Tenemos tanta población, y ustedes saben que nos movemos casi todo el Distrito Nacional a capacitarnos. Necesitamos una universidad local, estatal, no nada más una simple extensión de la madre de UAS. Los funcionarios indicaron además que la mayor inversión de obras de desarrollo las está recibiendo Santo Domingo Este, entre las que se pueden mencionar la ampliación de la autopista de San Isidro, la extensión de la avenida Hípica, el elevado de la autopista Las Américas, el remozamiento de la avenida España, la intervención de al menos 25 barrios y el malecón de Santo Domingo Este con una inversión de unos 500 millones de pesos. Lo vamos a entregar en 10 meses, en los próximos 10 meses, es una obra que va a revolucionar y va a cambiar la vida, recuperando la vista al mar, recuperando un espacio, el malecón más grande que hay en el país para una zona de esparcimiento y recreación de los dominicanos. Vamos a intervenir el entorno del Faro a Colón, vamos a intervenir por turismo el Cachón de las Rubias, y vamos a remozar el anfiteatro de la provincia de Santo Domingo Este para que esos conciertos internacionales también se puedan dar en esta importante provincia. De igual forma, el director de Promipime destacó que han colocado un total de 1.198 millones de pesos en este municipio, beneficiando así a más de 9.800 micros y pequeños empresarios. Las autoridades señalaron además que por disposición del presidente Luis Abinader, trabajan en los procedimientos y levantamientos para solo en este municipio. Durante este año, entregar unos 21.342 certificados de títulos en algunos sectores como Catanga, San Luis, El Almirante, Los Frailes, Villa Carmen, entre otros. El ministro David Collado anunció que en unos 30 días estarán nuevamente aquí presentes en conjunto con los comunitarios y así pasar balance obra por obra de lo que se ha logrado hasta ese momento, según lo prometido en este encuentro. Gabriel Andújar, Noticias S.I.N. Como parte del programa El Gobierno en las provincias, funcionarios de organismos oficiales recorrieron diferentes localidades donde anunciaron inversiones millonarias. El director general de la CAS, Felipe Zuberví, visitó Santo Domingo Norte donde indicó que el gobierno ha invertido más de 7.800 millones de pesos distribuidos en alrededor de 45 infraestructuras dentro de las que se destacan obras en las áreas de educación, salud, viviendas, programas sociales, entre otras. El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, fungió como representante del gobierno en el municipio Los Alcarrizos, en los municipios Alcarrizos y Pedro Brand, donde informó que en las zonas se ejecutan obras que ascienden a más de 40 mil millones de pesos y en casi dos años, la gestión a través de iniciativas ha impactado al menos a 272 mil 772 personas residentes en ese municipio. El director de Autoridad Aeroportuaria, Jean Luis Rodríguez, anunció inversiones en la provincia de San Cristóbal por más de 24 mil millones de pesos. En Montecristi, el director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, Ramón Pérez Tejada, se reunió con líderes provinciales e informó que se seleccionarán las necesidades para atenderlas, según la prioridad, con el fin de dar respuesta a los municipios. La superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, resaltó las obras en Monteplata, con una inversión de más de 3 mil 550 millones de pesos que impactan a todas las comunidades de la provincia. El ministro de Economía, Miguel Seara Aton, informó que el gobierno ha invertido más de 6 mil millones de pesos en infraestructuras en la provincia de Duarte, que impactarán a una población mayor de 338 mil personas. En Santiago, el gobierno ha invertido la suma de 57 mil millones en infraestructuras, informaron el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el presidente del Senado, Eduardo Estrella. El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones señaló en San José de Ocoa que se han inyectado más de 246 millones de pesos para la dinamización de la economía. Y a propósito de estos temas, orientamos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cómo observó usted este contacto de funcionarios con la población en el inicio del programa El Gobierno en las provincias? Nosotros estamos atentos a sus comentarios. Hágalos con la etiqueta Opina S.I.N. más adelante se los mostramos. El expresidente Danilo Medina afirmó este domingo que bajo el gobierno de Luis Abinader, derechos fundamentales como el de la alimentación están en peligro. Aseguró que en tres meses la población se dará cuenta que la medida arancel cero no tendrá efecto en la disminución de los precios de los alimentos tras sostener que la disposición fue aprobada para favorecer a una minoría. Como expresidente comprendo muy bien las oportunidades del gobierno y sus plazas, las gozas, toda la vida. Sin embargo, como dice el refrán popular, que yo aprendí en los campos del sur del país, cuando la fiesta va a ser buena desde la Biblia en la Cielo. Las declaraciones fueron emitidas en la provincia de Azoa durante un acto de juramentación del PLD, donde aseguró se reunieron más de 13.000 ciudadanos a esa entidad política. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que quisiera, en un futuro, que los dominicanos y dominicanas pensionados puedan usar los instrumentos de seguridad social y de salud de los Estados Unidos en República Dominicana. El gobierno federal de los Estados Unidos, que los envejecientes que hayan sido pensionados por su trabajo en los Estados Unidos, puedan retirarse a la República Dominicana y que el Medicare, el Medicaid, el Social Security, funcionen a la República Dominicana. Fernández habló luego de juramentar nuevos dirigentes de la Fuerza del Pueblo en el estado de la Florida, donde señaló que las personas de la diáspora que se encontraban allí, pese a residir en un país de muchas oportunidades, lo hacen por una sola razón, porque aman a la República Dominicana. Mientras pronunciaba su discurso, Fernández también se refirió al desarrollo del país en materia democrática.